Hola a todos, estoy en una HP A ver, vamos a ver la marca En una HP Gameon Laptop 15 DK25LA, el problema es cuando Quieres instalar un navegador Opera A ver, vamos a ver, vaciamos, vaciamos Entramos al navegador de Windows Entramos a Leche Y Opera Descargamos Opera Descargar Opera Me lo va a instalar, me lo va a descargar el Opera Entró el Opera A ver Me lo ha descargado, a ver Descargas Entramos, Setup Me dice el error El error, a ver Ahí está el error Error 0x0000005 Bueno Entramos al Antivirus Seguridad de Windows Seguridad de Windows Al Antivirus Control Aplicación navegador Protección contra vulnerabilidad Entramos Entramos Y vemos Que cosa hay que cambiar Acá Forzar la selección aleatoria de imágenes Obligatorio Lo ponemos desactivar Si Reiniciar el equipo Me dice que hay que reiniciar el equipo Cerramos todo Reiniciar Reiniciar Entra el equipo Entra el equipo A ver Veamos Veamos Que cargue todo Que cargue el Antivirus Cargó el Antivirus Entramos al Explorador Descargas Y Opera Entró Opera Y lo podemos instalar Entonces Ese es el problema Del Antivirus Que no lo deja instalar Simplemente Se desactiva Se reinicia la máquina La laptop Y Empieza a instalar el Opera Tranquilamente Ahí está Listo Ya está todo Vamos allá Eliminamos anuncios Bloquear aplicación de seguimiento Eliminar anuncios Listo Messenger Chatea Salir del navegador Importar Importar Y bueno No Eso no No me interesa Pero bueno Lo ponemos Siguiente paso Finalizar Listo Ya tenemos Nuestro navegador Instalado Activar Bueno Ya eso después Lo veré El asunto Que ya está instalado El Opera Así que yo Así que yo Lo vuelvo Como estaba antes Control de aplicaciones Configuración Vulnerabilidades Y acá Lo activamos De nuevo De manera A ver Desactivado Desactivado De manera Predeterminada Que esté Si Y lo reiniciamos El equipo Y listo Ya tenemos Lo reiniciamos El equipo Bien 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 Y entró El Opera ya lo podemos Lo podemos Sincronizar, personalizar Todo lo que ya Todo de acuerdo A nuestro gusto